Cuando no caben Dice que las vamos a rehacer Amplíen con una vista a la parte superior del plano Vamos a ver como acotamos esto Utilice el comando borra para borrar las cuatro cotas Y opusí Con el trabajo que nos han costado Una Dos Tres Y cuatro Pues nada Active las referencias de tono ejecución Aquí en el botón línea Y dice en la esquina superior izquierda De la esquina superior izquierda De las líneas de la pared Vale, o sea aquí hay que hacer una cota De aquí 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 Vale Se pone más o menos aquí Muy Seleccione el botón continúa Esta va a continuar Continúa Radio con recodo diámetro Continúa Aquí Aquí hay que hacer una cota superior de cada línea de pared interior O sea O sea Que hay que hacerla Aquí Aquí Espérate Que no se me vaya aquí Y hasta aquí Y aquí Muy bien Va a salir igual Está perfecto Pulse escape para cancelar el comando Perfecto Aquí en el botón línea base Aquí en el botón línea base Y en el extremo izquierda Y aquí en el extremo izquierda O sea esta Vale Aquí en la esquina superior derecha del tejado Vale Para hacerla grande Ya está Uy pero porque me ha hecho dos Y le he dado de aquí ¿No? Me está haciendo dos Esta ya la he hecho Si quisiera mover esta para arriba ¿Qué haría? Tirar de aquí ¿No? No Vamos a moverte esto Nada más Ahora Nada Y dice que Que mueva los textos un poco Pero vamos Yo lo veo igual que está Que está Ya está Sincero Finalmente ¡Gracias!